¿Qué tal? Estamos aquí en tus tutoriales, en esta ocasión estamos con el tutorial, el review de este tornamesa Crossley CR805A. A ver, explícanos cómo funciona. ¿Qué tal amigos? Este es el Crossley, así como lo has dicho, el CR805A, ¿no? Es muy portable, ya que viene en una maletita, ¿no? Aquí como podrán ver, por dentro está el plato donde colocas el vinilo, su aguja clásica, ¿no? Con su protector, para después del uso lo debes tapar, es muy recomendable esto. Su adaptador de discos de 45, colocas el disco y encima va esto para regular un poco la velocidad. Por esta parte de acá, como podrán ver, viene lo que es la perilla que eleva la aguja. De ahí, este regulador de velocidades de 33, 45 y 78, el auto-stop, ¿no? Bueno. El, la perilla de encendido y también que sirve como volumen. Como volumen. Acá tienes una pequeña entrada para los audífonos, si es que quieres escucharlo tú solo, personal. Por detrás, viene la salida de audio, en RCA, viene en este caso, ¿no? La entrada de alimentación de tornamento que utilizan los 9 voltios y otra entrada de audio, ¿no? Si quieres meter un MP3 o un algo. Para que salga por los speakers, ¿no? Claro, para que salga por los speakers. Y eso es todo con este tornamento que es. ¿Es ligero? Es ligero. ¿Cuánto pesa? Dos kilos ochocientos, ¿no? Es más fácil de trasladar, ¿no? Una bonita presentación. Viene en varios colores, en este caso es el color naranja. ¿No? Un naranja, un naranja fuerte. Y viene por la marca Crossy. Y el sonido es muy bueno, también. Claro, es muy bueno. Unos buenos parlantes le sacas provecho. Así es. También lo podemos, en el siguiente tutorial, enseñaremos como, lo más importante, ¿no? Una vez adquieres este producto o algo parecido, le enseñamos a ripearlo, ¿no? A poder extraer el audio del disco del onplay y lo podemos convertir a MP3, flag, al formato que queramos, a WAP, etc. Eso va a ser en el siguiente tutorial. Bueno, esto fue todo. Un review pequeño del Crossly CR805A en tus tutoriales. ¡Gracias!